Que siguen tranquilitos, tranquilitos, ¿verdad? ¿Están tranquilitos la comisión? Sí, 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 pero... ¡Vámonos ahí! Este verde que en tus ojos hay ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dijo? Este verde que en tus ojos hay Ya, 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 ya Bueno, hasta le está cantando al panzón, mira, dice Este verde que en tus ojos hay Hasta parece que dice Ese gordo que en sus ojos trae Este verde que en tus ojos Inche panzón Oye, mira Oye, oye Oye panzón Oye, oye Suavecito Oye, oye Oye, oye Oye, oye Y el famoso Oye, oye Oye, oye Toda la raza loca Oye, oye Y llegó el salón Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Ven, 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 ven Quiero mirar En el cielo En el cielo manda a Dios En el cielo manda a Dios En el cielo manda a Dios Oye, oye Oye, oye Apresionante Quiero mirar Oye, oye, oye Oye, oye, ven, 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 ven En el cielo manda a Dios En el cielo manda a Dios Oye, oye En la Azteca, y mira los canales y deditos, chisman rubia, es para nosotros, presionante, te juro nunca, grábale mi serveto, grábale, es para nosotros, presionante, te juro nunca, grábale, es para nosotros, presionante, te juro nunca, grábale, y escotón y rosa loca, presenten los kings, primos muñeos, yaín y luís y monchi, J. Luna, grato y en el cielo, el famoso Pazute, Pura Pepe, Tania, impresionante, Ingeniero JJ, chicle y el mami Gracias Chaco Jugoso, impresionante Maña, y era grande, agoniza se va Para puros pero locos, angelitos locos Callequeros escandalosos, chicos trozos Mi vida es de lucha, regalar el piquito yo Regalar el voto, hasta de la juez Te juro que yo no sé qué hacer Maña, oye mi, mi chelera es el diablo Quiero mirar, sí, sí, sí Quiero mirar, me, 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 me Te quiero ver, sí, 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 sí Ve, impresionante Abrazo, agoniza se va Toda la vez a loca Partidos Escuadrón 718 Salud a Luis Cetexco Nueve España Pelón Mayono Orejas Barrios Cuatro Sonido Faña 97 Gracias Hermosa